Escuchen señores palabras bonitas que uso para saludarte Otra y serenata el patrón de este valle, vengo yo aquí a saludarte Qué linda es tu tierra, qué lindo es cantarte y echar grito hacia tu cielo Si lo chimayoso se siente orgulloso, te trae gente aquí a tu suelo Aquí visitantes vienen a adorarte, es quípula milagroso Andando de ledos cansados ya llegan al santuario chimayoso Señor de esquipula, tú cumples milagros, demuestras tu gran poder A estos que vienen ansiosos por verte, que te quieren conocer En la iglesia, a tu imagen santo en la cruz que clavado estás Que vengan a verte, que miren al cielo, donde tu merito estás De chico soñaba, traite serenata, mariachis para cantarte Soy disfrute de aquel gran sueño, serenata, vengo a traerte Acabo de hablarte, es quípula querido, qué modo mejor que así Cantando a tu imagen, mirando hacia el cielo, me despido hoy a ti Música 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 Música